el plan S. Ciudadano, los puntos de contacto básicos a partir del asiento ocupado en el avión e igualmente la persona que le atendió en migración y que le atendieron en el hotel donde estaba alojado así como las referencias que él mismo ha dado de cuáles son los contactos que tuvo durante los dos días previos a la captación por parte de salud pública en el hotel donde estaba Viva Rizó, que era donde estaba alojado y según el propio comunicado del hotel ha notificado a toda la sociedad dominicana.